Este es el machicero, lo hemos visto en dos años, seguro ya mejoró, porque se está andando, que molen, por este otro punto. Escuta el olor de hierba cortado, la barriga va aquí, ¿no? ¿No es verdad? Por los cinco años haces amante. Pero, lo voy a hacer es una... ¡Adiós! 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 Es muy difícil con aceleración de dos, las mismas, ¿no? Están todos los Ellos, en dos, en dos, en dos. ¡¿Qué pasa? ¡¿Nos están escuchando?! No es lo que ustedes creen, no es parte del acto. ¡No, claro que no! ¡No se escapan! ¡No se escapan! ¡No fue la chica!